Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. En este día seguiremos trabajando en la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Daphna Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre el calendario de la cuenta larga y es la número 1 de la temática. El objetivo que alcanzaremos en esta clase es leer y conocer el calendario de la cuenta larga, que es conocido también como la cuenta inicial. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la páginas 154 y 155 de la guía del docente y páginas 116 y 117 del libro del estudiante. Comencemos nuestra clase con la siguiente información. Los mayas sabían que en la rueda del calendario también se repite la misma fecha cada 18,980 días. Además, tenían la necesidad de representar las fechas de acontecimientos históricos para que no se repitieran durante siglos. Por lo tanto, ellos difundieron otro sistema para representar esas fechas. ¿Cómo es eso? Vamos entonces a observar el siguiente dibujo y a decir lo que encontramos. Ustedes pueden observar que acá tenemos número maya y también tenemos un glifo, pero es un glifo diferente a los que nosotros ya hemos visto en el calendario Solquín y en el calendario Haab. Pueden observar que todos estos glifos son diferentes entre sí, pero que están acompañados también por un número maya. Entonces, tenemos que el otro sistema calendárico que usaron es con el que se encuentran los días transcurridos a partir del día del inicio. Este sistema calendárico les permitió identificar un día particular dentro de más de 5,000 años solares. Se llama cuenta larga o serie inicial. Generalmente, ellos usaron un sistema de base 20 para contar objetos, tal como nosotros lo aprendimos al inicio de esta unidad, pero al contar los días lo modificaron. En los vestigios se encuentra también la serie correspondiente de números y glifos de la rueda del calendario que sigue a la cuenta larga. Observemos los siguientes dibujos que representan cada unidad, periodo, del tiempo. Estos son los 5 glifos que nosotros observamos en la imagen anterior. Cada uno de ellos tiene su respectivo nombre. Tenemos este glifo llamado kin. Este otro glifo es winal. El otro glifo es tun. El siguiente se llama katun. Y este es baktun. Vamos a ver qué representa kin. Un kin representa un día. En el caso de un winal, representa 20 kines. ¿Qué significa eso entonces? Si un kin representa un día, entonces 20 kines van a ser 20 días. ¿Y cómo calculamos ese dato? Multiplicando la cantidad de los kines que tenemos por 1. 1 por 20 es igual a 20, o también podemos realizarlo 20 por 1 y tendremos el mismo resultado. Entonces, un winal es equivalente a 20 kines, que representa lo mismo que 20 días. Luego tenemos el tun. Un tun es igual a 18 winales. ¿Qué podemos hacer entonces para saber cuánto representan 18 winales en días? Nosotros debemos realizar la multiplicación de este 18 por lo anterior, que si ustedes recuerdan es 1 por 20. Nos queda entonces la multiplicación 1 por 20 por 18. Y eso es igual a 360 días. En el caso del katun, un katun es igual a 20 tunes. Para encontrar cuánto representan 20 tunes en días, debemos multiplicar lo anterior. 1 por 20 por 18, multiplicado por los 20 tunes. Y eso nos da igual a 7200 días. Luego tenemos el baktun. Un baktun es igual a 20 katunes. Para encontrar cuánto representa en días, debemos multiplicar 1 por 20, por 18, por 20, y ahora por los 20 katunes. Al realizar esta multiplicación, nosotros obtenemos como resultado 144,000 días. Entonces, dado esta tablita, nosotros podemos identificar que un kin es igual a 1 día. Un winal es igual a 20 días. Un tun es igual a 360 días. Un katun es 7200 días. Y un baktun es igual a 144,000 días. Si se usa el sistema de base 20, un tun tiene que ser 20 winales. Es decir, 400 días. Pero ellos lo modificaron posiblemente considerando la duración aproximada del año solar. Es por eso que un tun se modifica a 18 winales y no a 20, tomando en cuenta el sistema de base 20 que utilizaron para la numeración. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Calcule cuántos días pasó desde la fecha inicial hasta el día representado por el dibujo. Y aquí ustedes pueden observar que tenemos un número con un glifo. Y esto ya lo habíamos visto en una de las imágenes iniciales. ¿Qué podemos hacer para representar esta fecha? Para saber cuántos días pasaron desde la fecha inicial hasta llegar a esta fecha. Vamos a observar que aquí tenemos los cinco glifos que nosotros mencionamos anteriormente. Para el planteamiento operacional, nosotros vamos a observar que acá tenemos el número 10. Y este es el glifo baktun. Por lo tanto, tenemos 10 baktunes. Si ustedes recuerdan, en el caso del baktun, dijimos que es equivalente a 144,000 días. Entonces, nosotros vamos a multiplicar la cantidad de baktunes, que son 10, por 144,000. Este 10 es la cantidad de los baktunes que nosotros podemos observar. Y el 144,000 representa la cantidad de días que hay en un baktun. Al multiplicar 10 por 144,000, entonces podemos hacerlo de forma abreviada. Si multiplicamos 1 por 144, sigue siendo 144. Vamos a agregar estos tres ceros y vamos a agregar este otro cero. Entonces, ustedes pueden observar acá el 144 seguido de cuatro ceros. ¿Qué significa esto? Que 10 baktunes es igual a 1,440,000 días. Ahora veamos la siguiente. Tenemos tres rayas con tres puntos y sabemos que ese es el número 18, acompañado de este glifo al cual lo llamamos katun. Por lo tanto, tenemos 18 katunes. Para saber cuántos días son representados con 18 katunes, nosotros vamos a multiplicar la cantidad de katunes, que es 18, por 7,200. Si multiplicamos 18, por 7,200, podemos hacerlo de una forma más abreviada, multiplicando solo 18, por 72, o 72, por 18. Entonces, 8 por 2 es igual a 16. Ponemos 6 y llevamos 1. 8 por 7 es igual a 56, más 1, 57. Ahora vamos a multiplicar 1 por 2, que es igual a 2. Recuerden que debemos dejar un espacio. Y 1 por 7, que es igual a 7. Vamos a realizar la suma de estos valores. Entonces, colocamos el 6, 7 más 2 es igual a 9, y 5 más 7 es igual a 12. Hemos obtenido como respuesta de 72 por 18, 1,296, pero debemos agregarle estos dos ceros. Por lo tanto, hemos formado que 18 katunes es igual a 129,600 días. Continuemos con este glifo, con este número maya. El número maya es el 6, ya que es una raya y un punto. Y este glifo, si ustedes lo recuerdan, le llamamos tun. Entonces, tenemos 6 tunes. Para saber cuántos días representan 6 tunes, vamos a multiplicar 6 por 360. Podemos realizar la multiplicación de 6 por 36 o 36 por 6. Entonces, 6 por 6, sabemos que es 36. Colocamos el 6 y llevamos 3. 6 por 3 es 18, más 3 que llevábamos es 21. Por lo tanto, 6 por 360 va a ser igual a colocar este 216 y un 0. Es decir, 6 túnez es igual a 2160 días. Sigamos con el procedimiento. En este caso, solamente tenemos un punto que está acompañado por el glifo al cual nosotros le llamamos winal. Es decir, que tenemos un winal. Para saber cuántos días están representados por un winal, vamos a multiplicar la cantidad de winales, que es 1, por 20. Y 1 por 20 es igual a 20. Entonces, un winal es igual a 20 días. Y en el último glifo con el número maya tenemos 2 rayas con 2 puntos y eso es 12. Y este glifo lo llamamos kin. Por lo tanto, tenemos 12 kines. Para saber cuántos días son 12 kines, si ustedes lo recuerdan, un kin es un día. Entonces, en este caso, multiplicamos la cantidad de kines por 1 y 12 por 1 es igual a 12 días. Quiere decir que cuando nosotros tenemos kines, lo vamos a multiplicar por 1. Cuando tenemos winales, lo vamos a multiplicar por 20. Cuando tenemos túnez, multiplicamos por 360. En el caso de los kines, multiplicamos por 7,200. Y en el caso de los baktunes, multiplicamos por 144,000. Pero todavía no hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Ya que tenemos que decir cuántos días pasaron desde la fecha inicial hasta esta fecha que está representada en el calendario de la cuenta larga. Entonces, debemos realizar una suma de todos estos días. Vamos a sumar 1,440,000 más 129,600 más 2,160 más 20 más 12. Al realizar esa suma, el resultado es el siguiente. 1,571,792. Por lo tanto, podemos concluir con que desde la fecha inicial hasta este día que está representado por el dibujo, han pasado 1,571,792 días. Hemos utilizado entonces el calendario de la cuenta larga para determinar la respuesta de este problema. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!